El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo NTN24, canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa. Estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. Una buena tarde, Carlos. Un martes. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN24. Vamos a empezar con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Greg Foller, quien habló con NTN24 sobre la llegada de dos aviones rusos a territorio venezolano durante este fin de semana. Foller cuestionó el apoyo de Rusia a Nicolás Maduro y ha ratificado el respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La noticia la desarrolla en Miami, Paola Serna. Paola, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El almirante Greg Foller básicamente nos comentó su impresión sobre la presencia de tropas rusas en Venezuela, asegurando que básicamente el régimen de Maduro se mantiene en el poder gracias a la ayuda de Rusia y de Cuba. También habló sobre las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, asegurando que es una pena que no hubieran aprovechado el proceso de paz para reintegrarse en la sociedad. Y también aseguró que estas guerrillas y otros grupos terroristas han ayudado a aumentar la crisis en Venezuela. Creo que el mundo estuvo unido antes del 11 de septiembre y está unido hoy por el apoyo al gobierno legítimo interino de Guaidó mientras Rusia continúa alineándose con la dictadura ilegítima de Maduro. La dictadura de Maduro continúa en el poder por el apoyo de los cubanos y de los rusos. Entonces, yo seguiría diciendo que los rusos están ahí para mantener a Maduro en el poder sin consideración a la sufrimiento humano. Estamos trabajando con nuestros aliados en la región, particularmente con Colombia. Tengo una interacción continua con las fuerzas de Colombia. Están a la cabeza de todo y están trabajando para asegurar la defensa de Colombia y de la región. Estamos trabajando con otros aliados como Brasil. Quiero mostrar mi simpatía con el pueblo colombiano por lo que han sufrido a manos de estos grupos terroristas, guerrilleros, como el ELN y las disidencias de las FARC, a pesar de los acuerdos de paz. Entonces, la crisis en Venezuela ha elevado el riesgo porque pueden operar libremente dentro de Venezuela, porque tienen todo el acceso, y a Maduro solamente le importa el mismo. Y nosotros debemos considerar que es una amenaza que albergue a grupos terroristas. Estados Unidos continúa apoyando a la región y al pueblo que sufre en Venezuela con nuestros aliados, en Colombia, en Brasil, y nuestra misión es apoyar al gobierno de Estados Unidos en estos esfuerzos. El almirante Fodor también hizo un llamado a los militares en Venezuela a respetar su juramento y a defender, sobre todo, al pueblo venezolano. En la información desde el puerto de Miami, soy Paola Serna para NTN24. Muchísimas gracias, Paola. Y hay respuesta desde Moscú. La presencia de especialistas rusos en Venezuela se rige por un acuerdo de cooperación técnico-militar entre los dos países. Esto dijo hace minutos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La cartera no dio más detalles sobre los especialistas, dos aviones de la Fuerza Aérea Rusa, que aterrizaron en el principal aeropuerto de Venezuela el sábado con un oficial de defensa y cerca de 100 soldados, esto según informes de la prensa. Por unanimidad, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una serie de proyectos de ley para mitigar la amenaza ruso-venezolana. Con estas iniciativas, que fueron presentadas por congresistas demócratas de Florida, buscan limitar la influencia militar del Kremlin y también el acceso que tiene el régimen de Nicolás Maduro a armas no letales. Emiliana Molina, periodista de NTN24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues uno de los proyectos de ley aprobados en las últimas horas fue presentado por la representante demócrata por Florida, Donna Shalala. Este proyecto de ley en la Cámara de Representantes intenta prohibir la exportación de gases lacrimógenos y también de equipos antidisturbios de parte de Estados Unidos hacia Venezuela para así evitar que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro continúe utilizando este tipo de armamentos para continuar atacando y reprimiendo al pueblo venezolano. La resolución presentada por Donna Shalala también fue aprobada junto a otros dos proyectos de ley liderados por Debbie Morkasal Power y Debbie Wasserman Schultz, ambas representantes por Florida. Uno de estos intenta enviar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela mientras que la segunda resolución pide al Departamento de Estado y Organismos de Inteligencia investigar la alianza que tiene Rusia con Venezuela y cómo esto afecta a los países en la región y a Estados Unidos. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias Emiliana por ese reporte desde la capital estadounidense y cómo excesiva ha calificado el gobierno de España la solicitud hecha por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI. El mandatario le envió una carta, una correspondencia al monarca en la que le insta a pedir disculpas por los atropellos que a su juicio se han cometido durante la conquista. Acciones que ocurrieron en 1521. A través de un comunicado, Madrid ha sido tajante. Asegura que la llegada de los españoles a México es un hecho que data de hace más de 500 años y sería absurdo juzgarlo a la luz de consideraciones contemporáneas. Un argumento en el que se basan para no pedir perdón. La controversia pica y se extiende, como también los memes contra Andrés Manuel López Obrador en las redes sociales, en la internet, quien además ha sido ampliamente criticado por la oposición en su país. Para Andrés Manuel López Obrador, la única forma posible de lograr una reconciliación plena entre México y España es que la monarquía se disculpe por los abusos que considera se habrían cometido durante la conquista. Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Para España, en cambio, se trata de un disparate. Me parece desproporcionado. Yo creo que después de varios siglos, España también hizo, haría cosas malas, efectivamente. Bueno, pero hizo muchas cosas buenas por México y por toda Sudamérica. Y eso no hay que olvidarlo. Yo creo que me parece, repito, desproporcionado y fuera de lugar. El gobierno español no tardó en pronunciarse y rechazó con firmeza el contenido de la carta que envió AMLO al rey Felipe VI, en la que lo exhorta a pedir perdón públicamente por lo que hicieron sus antepasados. La llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido, sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria. La misiva, que llega apenas dos meses después de la visita del presidente Pedro Sánchez a México para afianzar lazos entre ambos países, ha dado rienda suelta a la imaginación de quienes se oponen a López Obrador. Las burlas no se han hecho esperar. Pero el mandatario mexicano, contrario de mostrarse avergonzado por una petición que ha sido catalogada como inverosímil, ha ratificado su planteamiento, asegurando que busca un reconocimiento de la memoria histórica. Mantiene que la llegada de los españoles a territorio azteca constituyó un exterminio de los pueblos indígenas. Se va a saber qué sucedió hace 500 años, cómo se dieron los hechos, si hubo agravios o no hubo agravios, si como estamos planteando, es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. López Obrador insiste en que él también pedirá disculpas, porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Sin embargo, destacó que sus disculpas llegarán en 2021, cuando se cumpla el bicentenario de la independencia mexicana. Hoy es un día triste en Ecuador. Hace un año fue secuestrado y asesinado el equipo periodístico de Diario El Comercio en Quito. Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega viajaron a una zona en la frontera entre Colombia y Ecuador, donde fueron interceptados por disidencias de la FARC lideradas por alias El Guacho, hombre que meses después fue abatido. Las familias de los periodistas aún esperan respuestas sobre este caso. En conversación con nuestra cadena aliada Noticias RCN, Cristian Segarra, ha hablado sobre la investigación del caso. En realidad las investigaciones no han cambiado, no han tenido mayores resultados, tanto en Colombia como en Ecuador. En Colombia, después de la captura de algunos de los integrantes de la organización de Huacho, los cuales aportaron información sobre el paradero de los cuerpos, sobre la ruta del secuestro, sobre cómo fue el secuestro. Parece que las investigaciones terminaron allí con esa información y en realidad no se han aperturado líneas de investigación que en realidad esclarezcan otro tipo de hechos, otro tipo de dudas que tenemos los familiares y que creo que las autoridades y las poblaciones de ambos países merecen saber en honor a la verdad y en honor a sus memorias. Abrazos y mensajes de paz se vieron hoy a la entrada en la Escuela de Brasil, que fue escenario de un tiroteo el pasado 13 de marzo. Tras 12 días de los hechos, los estudiantes han regresado a las aulas, alumnos y padres de familia se reencontraron en la entrada de este centro educativo, recordaron a las ocho víctimas mortales. Según informaron las directivas, los estudiantes no retomarán aún el ciclo escolar. Los adolescentes participarán por ahora en actividades grupales, van a recibir también apoyo psicológico. Un nuevo apagón afecta por lo menos a 17 de los 23 estados de Venezuela. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, denunció nuevamente un supuesto ataque al sistema de suministro eléctrico. El presidente interino, Juan Guaidó, por su parte, lo contradijo. Esto ocurrió instantes después. Aseguró que se trató de un incendio en una línea de tensión. Ríos de gente en las calles de Venezuela por un nuevo apagón. Vengo caminando de los chacuaramas porque no hay luz. En Caracas han tenido que movilizarse a pie ya que el metro sigue sin funcionar por la falta de energía eléctrica. Los más afortunados logran subirse a algún autobús repleto de personas después de una larga espera. Luchan por conseguir un último cupo. Los semáforos no funcionan y el caos vehicular en las calles de la capital es enorme. La luz se fue al mediodía de este lunes y tras un breve restablecimiento volvió a irse anoche. No tenemos nevera, no tenemos los aparatos se me quemaron, nos quemó la nevera. Televisor ya hasta que se explota. Tenemos comida, la comida se dañó. El régimen insistió hoy en que se trata de un atentado contra la principal central hidroeléctrica de Venezuela y aseguró que el servicio está siendo restituido en Caracas. Pero el presidente Terino Juan Guaidó lo contradijo al afirmar que la falla se produjo por una sobrecarga en el sistema de subestaciones. Falta de mantenimiento totalmente. Es una falta de mantenimiento total y absoluta. La falta de mantenimiento, falta de dinero porque se lo han robado, porque es así. Este gobierno no sirve para nada, definitivamente. El ministro de comunicación de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, confirmó esta mañana la suspensión de actividades laborales y educativas durante 24 horas mientras se restablece el servicio. Se trata del segundo apagón masivo en menos de un mes, apenas 20 días después del mayor corte eléctrico que haya vivido la nación y que dejó a oscuras a Venezuela durante una semana. Y en Caracas hay otra vez alarma de nuevos hospitales y reacciones airadas de los ciudadanos por este nuevo apagón. Vamos al lugar de la noticia con nuestro periodista Luis Laya. Una buena tarde Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Así comenzó este martes, con caos, sin servicios públicos, sin comunicaciones y sin puntos de venta, comercios cerrados. Todo esto a raíz de un apagón que se ha extendido por más de 24 horas y que ha dejado a los ciudadanos intentando resolver. Desde tempranas horas de la mañana los ciudadanos han salido a la calle a intentar conseguir combustible, algún local abierto para poder conseguir insumos. La mayoría han estado cerrados y los pocos que han estado abiertos lo han hecho porque tienen planta eléctrica, además de a quienes le funcionan los puntos de venta. Pues el común hasta ahora ha sido cobrar en efectivo en un país en el que el efectivo escasea. También las divisas han aparecido nuevamente en las calles y en los comercios. Pero lo que sí ha reinado es la incertidumbre. Ya el pajarito se fue, ya lo... ¿Qué voy a decir, hijo? No funciona nada. Aquí no hay nada. Mi hermano lo traje ahí y no me lo querían atender porque no hay insumo, no hay nada. ¿Entiendes? ¿Qué te puedo decir? Venezuela no es para que estuviera como estamos. Sin luz, sin nada. O sea, tengo una cola de dos horas. Horrible, horrible, de verdad. Un caos. ¿Un caos? Completamente. ¿A qué hora saliste? Como a las nueve de la mañana. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en la cola? Más de hora y media. Aunque este martes, a partir del mediodía, comenzó a restablecerse el servicio eléctrico en la ciudad de Caracas o más de tres estados, los que todavía permanecen sin servicio eléctrico. Los ciudadanos permanecen en las calles intentando resolver algunas de las situaciones. Hacen largas colas, por ejemplo, para poder tener combustible en sus vehículos o para poder comprar algunos elementos de primera necesidad. La realidad es que el caos continúa en las calles y no se sabe por cuánto tiempo más pudiese alargarse este apagón, pues a principios del mes de marzo estuvimos seis días sin electricidad. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24. Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis, por el reporte. Y el régimen de Maduro ha acusado a Colombia de violar los derechos humanos de tres de sus funcionarios consulares que fueron detenidos por autoridades migratorias del gobierno de Iván Duque y luego expulsados. Todo ocurrió este fin de semana. Estas personas habían entrado por la ciudad de Cartagena a territorio colombiano en condición de turistas y pretendían salir desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá con cerca de 40 mil dólares y 18 pasaportes venezolanos nuevos y diligenciados. Tenían también otros siete documentos en blanco. En un comunicado, la Cancillería de Maduro condenó la que llamó detención arbitraria de estos funcionarios y exigió, según se lee en un comunicado, la devolución inmediata de los bienes que le fueron incautados. Joaquín Echapo Guzmán se niega a cumplir su condena por narcotráfico. En una presentación ante el Tribunal Federal de Nueva York, los abogados del capo mexicano aseguraron que el jurado habría tenido una conducta inapropiada durante el proceso judicial. Los defensores han dicho que Guzmán fue privado de su derecho a tener un juicio justo, por lo que pidieron que se repita. El pasado 12 de febrero, el Chapo Guzmán fue declarado culpable de los 10 delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días en un proceso que duró casi cuatro meses. La condena oficial se va a conocer o se conocería en el mes de junio. El Consejo de Seguridad de la ONU acordó una sesión urgente como respuesta a la reactivación de las hostilidades entre Israel y el grupo palestino Hamas. En la reunión, Estados Unidos va a buscar el respaldo de sus aliados para condenar nuevamente los ataques contra territorio israelí. Washington parece que se quedará solo. En las últimas horas han tomado más fuerza las voces que piden un cese inmediato de las hostilidades en la zona. La noticia en Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, Carlos Rustel, oyentes del Canal de las Américas. Hace contados minutos acaba de concluir la fase de consultas a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocado en sesión urgente con el objetivo de analizar el resurgimiento de las tensiones entre el ejército de Israel y la milicia palestina Hamas. El elemento clave por tener en cuenta como desarrollo de esta noticia no hay unidad en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre cómo hacer para responder al resurgimiento de estas tensiones. Por una parte, Israel y Estados Unidos buscaban que la comunidad internacional mayoritariamente emitiera una voz de condena contra Hamas e incluso que se le declarara a esta milicia palestina como una organización terrorista. Sin embargo, este propósito de Washington le han dado la espalda a otros de los integrantes claves del Consejo, muchos aliados de la Unión Americana que han visto la declaración de parte de la administración Trump de la soberanía israelí sobre los saltos del Golán como un tema que intersecta y agrega un nivel de complejidad adicional a la situación actual dentro de la franja de Gaza. Más temprano, el secretario general de Naciones Unidas reafirmaba su voz de condena por la violencia y su petición a Israel y a la milicia palestina Hamas de que ejerzan máxima contención para que no deteriore más la situación de seguridad en Oriente Medio. Sin embargo, aseguraba que su postura frente a la soberanía israelí en los saltos de Golán no se modifica dado que está en línea a las resoluciones actuales del Consejo de Seguridad en esta misma causa y justo en ese mismo sentido también el bloque de la Unión Europea, el grupo conocido como el EU8, se pronunció en este mismo sentido asegurando que a pesar de la violencia que es condenable y reprochable no significa que al menos por ahora esta entidad vaya a cambiar su posición sobre el reconocimiento de la soberanía israelí en territorio de los altos del Golán de tal manera que al menos por ahora así se sella este debate en el Consejo de Seguridad con una comunidad internacional completamente dividida, eso sí, preocupada por la violencia sin embargo con un prospecto a futuro muy complejo en términos de buscar mayores resoluciones o acuerdos frente a la situación de seguridad en la Franja de Gaza Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora, continúen con más en el informativo Gracias Alejandro, desde Nueva York, precisamente Israel ha desplegado tanques en la frontera con la Franja de Gaza un día después de que milicias palestinas lanzaran alrededor de 30 cohetes y proyectiles de mortero contra blancos israelíes Las autoridades de Israel han limitado las actividades civiles en la zona periférica al enclave palestino y han ordenado que cierren las escuelas y centros en general que no se acuda a trabajar excepto si se tiene un refugio antiaéreo muy cerca Este martes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país está listo para ordenar más acciones militares en la Franja de Gaza si los ataques con morteros o cohetes continúan Este hombre muestra los daños que dejó en su vivienda la caída de uno de los cohetes lanzados desde territorio palestino contra poblaciones en el centro de Israel El proyectil impactó en una de las habitaciones dejando una estela de polvo y escombros Las autoridades han reportado siete personas heridas cuyas viviendas también resultaron afectadas Y los gobiernos de Rusia, Arabia Saudí e Indonesia han condenado la decisión de Donald Trump de reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán Aseguraron que la decisión tomada por Trump es una clara violación de las normas de Naciones Unidas de los principios de la ley internacional así como de las resoluciones del Consejo de Seguridad que tratan del Golán y que recalcan que los altos son tierras sirias ocupadas por Israel en la guerra de junio de 1967 y que el anuncio del presidente de Estados Unidos no contribuye a asentar la paz en la región Bajo la medida de emergencia nacional decretada por el presidente Donald Trump el Pentágono ha autorizado el desvío de mil millones de dólares de partidas previamente aprobadas para la construcción del muro fronterizo con México El dinero servirá para la construcción de 92 kilómetros de la polémica valla de 5.5 metros de altura en los sectores de Yuma localizado en Arizona y el paso en Texas fronterizo con Ciudad Juárez Carolina Valladares en Washington tiene el reporte Carolina ¿Qué tal? Buenos días desde Washington de esta forma el presidente de los Estados Unidos ya tiene fondos para empezar a construir el muro en la frontera con México en concreto en las localidades de Yuma en Arizona y también en el paso en Texas fronterizo con Ciudad Juárez van a ser unas construcciones de 5.5 metros de altitud y de 91 kilómetros de largo que además de esas construcciones va a haber dinero también para mejorar las vías y la iluminación en la zona y también para bloquear dice la administración Trump los corredores del narcotráfico Mientras tanto los senadores de las comisiones del Senado para las asesinaciones para fondos de las subcomisiones de defensa, construcción militar y también asuntos de veterano le escribieron una carta a Patrick Shannonan quien es el secretario en funciones del Pentágono dijeron en la carta de hecho que le reclaman por no haberles consultado previamente antes de confirmar la asignación de estos fondos para construir el muro en la frontera con México Condenamos fuertemente tanto la cantidad de dinero transferido y al departamento por implementar la transferencia sin buscar la aprobación del Comité de Defensa del Congreso y en violación de las provisiones destinadas al Pentágono El millón de dólares que el Departamento de Defensa está llevando a cabo sin el permiso del Congreso constituye un robo a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas Como sabrán, cada año los servicios militares piden millones de dólares en transferencias a mitad de año para poder cubrir déficits inesperados para el pago de tropas proveer entrenamiento, mantener los equipamientos y mejorar nuestra tecnología Y la Cámara de Representantes votará este martes para intentar anular el primer veto del presidente Donald Trump de hace unos días en el cual lo que hizo es vetar una resolución que obtuvo la luz verde tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado que lo que buscaba era bloquear el llamado a la emergencia del presidente Donald Trump ¿Qué opciones tiene esta votación de obtener la luz verde? Está bastante complicado porque en esta ocasión se requerirá tres cuartos de los votos de la Cámara Baja Bueno, yo estoy a favor de anular el veto Creo que es increíblemente importante que nosotros reconozcamos la distribución y la división de los poderes en nuestro gobierno Y creo que el presidente ha tomado un paso muy allá al tratar de quitarle esos poderes al Congreso Fue el pasado 15 de febrero cuando el presidente Donald Trump declaró la emergencia nacional para así obtener fondos tanto del Departamento de Defensa como de Homeland Security para construir su muro en la frontera después de que el Congreso solamente le autorizara 1.300 millones de dólares para el muro muy lejos de esos 5.700 que él buscaba Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN24 Gracias a Carolina por ese reporte Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se ha referido al presupuesto autorizado para el muro en su conferencia matutina El mandatario aseguró que va a respetar las decisiones de Estados Unidos pero que está convencido que el fenómeno migratorio debe enfrentarse con desarrollo, empleo y bienestar Las declaraciones se dan justo cuando la Secretaría de la Gobernación de México o Secretaria de la Gobernación, Olga Sánchez Cordero viajó a Miami para sostener una segunda reunión de trabajo con la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos con Kristen Nielsen El encuentro va a hablar ahí de cooperación para el desarrollo económico y social de los países del Triángulo Norte de Centroamérica También cooperación para prevenir el ingreso de México y a Estados Unidos de personas con antecedentes penales Así también como para reducir el tráfico de armas y dinero en la frontera común Soy partidario de atender el fenómeno migratorio con desarrollo, con empleo, con bienestar Y no voy a quitar el dedo del renglón, voy a seguir insistiendo en lo mismo Creo que no es opción, no es alternativa el uso de la fuerza o de otras medidas Pienso que la gente se va a buscar trabajo a Estados Unidos por necesidad y no por gusto Entonces en la medida que haya crecimiento económico, que haya empleo en México, en Centroamérica va a aminorar mucho el flujo migratorio Eso es lo que puedo decir Y respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos No quiero polemizar sobre este tema El libro La Batalla por la Paz del ex presidente de Colombia Juan Manuel Santos fue presentado en Madrid, la capital de España, en Casa de América En el texto Santos narra algunos sucesos previos al acuerdo de paz Marcelo Moncayo desde España con el reporte Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid Esta noche el ex presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos presentará su libro La Batalla por la Paz Un texto en donde él narra algunos de los pasos recorridos para alcanzar un acuerdo de paz con el grupo de las FARC En Madrid el ex presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos presentó ante los medios de comunicación su libro La Batalla por la Paz Un texto en donde el ex mandatario describe el camino que según él recorrió para poner fin al conflicto con la guerrilla de las FARC Un proceso irreversible para Juan Manuel Santos Yo hice lo posible para que este libro no fuera ni una sacada de clavo con mis contradictores ni una acumulación de elogios con mis amigos Yo lo que quise fue contar los hechos, como sucedieron, como creo yo que sucedieron que el acuerdo es irreversible los gobiernos podrán ponerle más énfasis o menos énfasis pero lo importante y ojalá que esto sea el mensaje que reciba la mayoría de los colombianos o todos los colombianos es que este acuerdo se hizo para beneficiar a los colombianos, no las FARC eso lo dijimos mil veces En el libro se abordan algunos aspectos como el nacimiento y ambición de las FARC algunos intentos fallidos para alcanzar esa paz y detalles sobre la mesa de negociación por la paz en Moslo, entre otros temas Juan Manuel Santos también se refiere a la tensa relación que mantenía con el gobierno de Hugo Chávez debido a la de acciones en contra de la democracia y los derechos humanos que se daban en el vecino del norte relación que tuvo que convertirse en colaborativa en aras de la paz y que intentó siguiera sin mayores alteraciones con Nicolás Maduro con el mismo propósito Ahora Santos rechaza que Venezuela sea usada como refugio de los disidentes de las FARC Los desertores de las FARC y el ELN efectivamente para nadie es un secreto que usan la frontera que el gobierno actual de Venezuela en cierta forma les da cabida y mi opinión es que eso es totalmente condenable y espero que podamos encontrarle una solución rápida a la situación venezolana porque Colombia es un país que tiene mucho que ganar o que perder dependiendo de lo que suceda en Venezuela Y en Colombia este libro será presentado en la Feria del Libro de Bogotá este próximo mayo Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid Gracias Marcelo, el presidente de Francia, Manuel Macron, exigió al mandatario chino Xi Jinping respeto por la unidad de Europa como bloque comercial y geopolítico En una reunión en París a la que también asistieron la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker los dirigentes europeos dejaron entrever su desconfianza ante las ambiciones hegemónicas de Pekín que dividen al Club Continental El encuentro cierra una visita de 5 días del líder chino a Italia, Monaco y Francia Cuatro personas, entre ellas un bebé, han muerto cuando un bote que transportaba a migrantes se hundió frente a las costas de Turquía Once de ellos, incluyendo un menor de edad, lograron ser rescatados por la Guardia Costera Turca La embarcación transportaba a ciudadanos iraníes y afganos que se dirigían a la Unión Europea en busca de mejores condiciones de vida Gracias por su sintonía como cada mediodía con NTN24, el Canal de las Américas Nos invitamos a que sigan informados en Twitter, arroba NTN24 y en la web NTN24.com Feliz tarde